Más información www.mesmerism.com 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 Pues ese es el Pollo Chiquen Aguilar Grabando aquí sus videos En este bello pueblo de Paracuaron ¿Verdad viejo? Sí señor ¿Esto es para ti? Pues para mí, si es para mí Te vamos a echarle más infundia Echarle es para ti, ni modo que para mí Es para ti ¿Como celoso puedes? ¿Celoso por mi página? No, no debes de ser así A ver No, es que no quiero que la gente salve A ver Pollo ¿Hacia dónde vamos? Chiquen ¿Hacia dónde? Viene hasta el perro, viene a meter al agua Hasta el perrito, miren El perrito se para ahí a tomar agua, miren Miren qué bonito Animalito ¿Va a meter? No, va por el bordo según él Hasta ver, se va a caer como un panche al agua El chiquen, con permiso El chiquen presumiendo Que es maravarista, se puede decir ¿Cómo me gustaría que cayera como un panche al agua? No se crean, eh Mis respetos No quiero que mi pollito se caiga Se me desfría el agua de Paracolo Es helada, muy frío Pollo, aviéntate Pollo, aviéntate Muy hondo Y si no sabes nadar, te muerde, te ahogas Sí, se puede tirar uno aquí, primo Mira, pollo, aviéntate La areta está helada Avientate Avientate amor Amiéntate A ver, pues quiero ver eso Ándale Demuéstrales A ver Pues aquí Pues aquí el pollo chiquen Aguilar les va a demostrar Lo gallo que es Para aventarse un clavado A todos sus seguidores Aquí, a ver Vamos No tengo miedo ¿Tienes frío? Pero que sea clavado ¿No hay piedras? Pero ahorita hondo Si no, para no más Ahí tiene Ah, pero no se puede aventar de maceta No tanto, no tanto No me voy a pegar de maceta No, no tanto Que tienes que irte así como Como A su cintura A su cintura Ey Sí El finado no Así como Así como Ajá El finado no Porque va a quedar hecho ya abajo No, no te sacamos No, le está ahí la nariz No, cállate Y los ojos, pollo No, no No se confiere tanto Lo normal Vamos Una Dos Tres Eso Listo Parado Bueno, pues por fin Se aventó Mi primo está bien fría Ah No te vas a electrocutar por allá Voy a ir hasta acá Son todas las letras A ver, quiero ver eso Cuidado amor Porque si te me ahogas No encuentro otro como tú Ya no hay Ponte ahí un Para letra O Para que represe Paracuaro Que te pongan la última O Porque Está hundísimo aquí ¿Eh? Está hundísimo Cállate los ojos Ahí se hundió el Titanic Ahí se hundió el Titanic Amigazo Ahí se hundió el Titanic Che pollo Cuidado porque te dejan sin nada Mi amor Ya anda cansado el viejo No, no se puede ¿No ven los videos de él? Síganlo en su página Es el pollo chica en Aguilar Tiene muchísimos seguidores ¿Eh? Muy famoso No para que se gane El sobrino del patrón neto ¿No han escuchado el patrón neto? ¿Sí? ¿Tú vas a saber? Claro, mi amor Te veo perfectamente ¿No brillas? Brilla la cabeza, mi vida Che, Sergio Agárrate del batón Te ves muy bien, viejillo A ver, déjese que ahí la greña ¿Estás encalambrado? Fíjense lo que dice No para... Ah, no Paracuaro Paracuaro Llegaste a Paracuaro Pollo Venga de ahí Eso es todo El pollo fue a las olimpiadas No te va a dar un calambre Cristo parado Qué bonito lago Y qué bonito brilla el pollo adentro Más triste ¿Alcanzaste a tocar? Sí, es puro lodito abajo ¿Lodito? Sí ¿Cómo vienes? Está bien hondo Sí ¿Cuándo pensé que te ibas a aventar, pollito? ¿Cómo vienes? ¿Cansado? Cansadísimo Así es la juventud De ahora Se cansa rápido Sobrevivió el pollo Oh, Dios Salió ¿Qué? Cansado ¿Pelada me la ve? ¿A poco? Saladísimo Es todo, pollito Cambio de camiseta Cambio de camiseta Muy frío el agua Bellísimo Bueno, pues aquí terminamos este video Con el chapuzón del pollo Bien cansado Pero bien divertido Muchas gracias Adiós